Hola que tal gente, yo su compañero, su amigo El Efra, bienvenidos a un nuevo Retro Gaming Muchachos, en esta ocasión vamos a darle a Excite Fight 64 Que la verdad no conocía que existía este título, la verdad disculpenme si luzco demasiado noob en este caso Pero la semana pasada les traía el Excite Fight de la NES, que era un juego de mi infancia Y les traigo digamos que el deseo más grande, más guajiro que yo tenía en aquel entonces Que se trataba de la Nintendo 64 Pues resulta que existía una versión mejorada en 3D como pueden ver De este juego, y es algo que de verdad a mi, como dirían los españoles, me flipó O sea de verdad es algo que me emocionó, dije en serio existe esto Quizá en su momento lo recordaba, quizá en su momento lo llegué a ver Pero no lo recordaba chicos, no lo recordaba para nada Y entonces este, buscando en internet cositas de que traer, que no traer, que jugar, etc Pues me topo con esta novedad, para mi, con este videojuego de la Nintendo 64 chicos Recordemos que para mi la Nintendo 64 siempre fue la consola que nunca tuve La consola que siempre desee y que mis papás nunca me compraron por razones económicas Y ahorita recordando esto, justamente dije, ah no manches, lo tengo que traer Y pues ni tarde ni perezoso me puse a buscar información Dije, sabes que, lo tengo que jugar Tengo que jugar ese videojuego que seguramente en mi adolescencia Inicio de la adolescencia hubiera disfrutado muchísimo Lamentablemente no paso Este tengo pocos recuerdos muchachos, nunca lo jugué lamentablemente Pero quiero ir viendo, quiero ir viendo de que se trata Obviamente, chijos de eso Me caí Ok, aquí ya aparecen en lugar de ir a tomar tu propia motocicleta Van a comenzar, repito, soy malo, obviamente Es la primera vez que lo estoy tocando chicos, es la primera vez que lo estoy jugando Así que no esperen mucho de mi Pero joder, o sea Ahorita estoy recordando más que nada Lo que fue para mi en su momento El salto El salto del 2D al 3D para mi fue Impresionante chicos Para mi el salto fue No, 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 creo que algo inexplicable O sea, de repente estar tú jugando en 2D De repente estar jugando tú Tan tranquilamente Y que va a ser este pedazo de gráficos en su momento Tú decías, estamos en la cúlmina de los videojuegos Cada vez los videojuegos más realistas En su momento te aseguro que yo Este juego lo hubiera visto así como que No juegues, están súper realistas los gráficos Es lo más impresionante que viste en mi vida Hemos llegado al cúlmine de los videojuegos Obviamente han ido mejorando Pero en aquel entonces Te mirabas este gran salto tecnológico Y te emocionabas Mira, tan solo aquí Ya tan solo La ambientación Que si es cierto Que de fondo hay mucho Mucha neblina Que de repente va popeando Pero dices Joder, tan solo en 3D Tan solo los arbolitos Y todo eso Ah, como cambia Me traté de pasar por el La El acortamiento El atajo Tal no pude Vamos, vamos Voy en tercer lugar chicos Repito muchachos El objetivo de estos gameplays No es para que miren Que soy muy bueno jugando Porque no Sino para recordar Infancias Para recordar videojuegos Para recordar Para ver la evolución De los mismos Como ha ido cambiando Los gráficos Como ha ido cambiando La industria Esta Que pasó de ser Una industria Ok Videojuegos Muy de niños Muy de hombres Y ha ido pasando A ser más mainstream A ser a todo público Hay cada vez más Este De todo tipo O sea De verdad Ha ido pasando mucho Y es que les digo yo En mi vida me imaginé Y esto se los digo En mi vida me imaginé Yo diciéndome A mi yo Del Del pasado Diciéndole No a tus 30 Vas a seguir jugando Videojuegos Y yo En serio Porque muchas veces Ya la gente Que tenía 20 años Yo cuando era morrillo La gente que tenía 20 años Ya Y que jugara videojuegos Ya se miraba mal ¿Por qué? Pues por los estereotipos De la De la época Los estereotipos De que tú ya A los 20 años Tienes que tener una familia Tienes que tener un trabajo estable Una casa Entonces los videojuegos Serán mucha pérdida de tiempo Al día de hoy Puede llegar a ser Una pérdida de tiempo Depende de la De la forma en que lo mires Pero Pero ya no se ve Ese de No Si eres Trintañero Ya no puedes jugar Si eres Esto Ya no puedes jugar No puedes hacer aquello Eso es lo bonito Que ha pasado con el tiempo Joder Iba tan bien Ahora voy en sexto lugar Joder Para mi gusto Lo que son estas Todos estos videojuegos De conducción Al menos Para mi Siento que Tienes que ir poco a poco Aprendiéndote En que momento Viene la La subida En que momento Viene la curva Y así vas a ir Mejorando Y vas a ir Pudiendo Hacer menos tiempo Vamos Scott Quítate Cuarto lugar Bueno Vamos a la siguiente La siguiente Tengo De menos De seguir viendo O sea Como han cambiado De verdad Si vieran mi cara Ahorita sería de sorpresa A pesar de que me digan Es que eres mal No Es que te juro Que estoy sorprendido No Si esto yo le hubiera jugado En su momento En su época En mi época No Te voy a Recordándolo Con tanto cariño Ahorita te puedo decir Que el videojuego Tiene sus defectos Tiene sus cosas Vamos Houston, Texas Y ya ves que son Diferentes circuitos Que construyen de Bueno No sé Cómo se llaman El chiste Que hay varias pistas ¿No? ¿Ves? Ahí ya Ya comencé A hacer Unos saltos Más adecuados Las voy a ir aprendiendo A A frenar En el momento indicado Me quitaron Joder Me quitaron el puesto Nice No Maldito Vamos Vamos Y más 6 segundos Casi 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 Más 7 Vamos Efra Buena 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 Efra Nice Bótate Vamos Ahorita Ya estoy Bien entrado En el videojuego Dejé de hablar Por concentrarme En la carrera Vamos Vamos Efra Tú puedes Voy en tercer puesto Vamos A ver si podemos Llegar a un segundo Lo dudo Vamos Ah Digo como se va Generando el mapa Es maravilloso Maravilloso verlo No Este Uno de mis sueños Más Uno de mis sueños Favoritos O uno de mis sueños Era Bien Tercer Tercer puesto Uno de mis sueños Era que Cuando íbamos A Carrefour A un lugar así De Tienda De autoservicio Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo que Siempre tenían Su sección De videojuegos Su sección De electrónica Su sección De lo que sea Y tenían Una sección De videojuegos Y me acuerdo Que siempre Tenían ahí Una pantalla Una televisión Grandota Porque antes No había pantallas Con los mandos Y con la Nintendo 64 La play Y me tocó Muy pocas veces Que estuviera encendida Y me tocó Muy pocas veces Que estuviera desocupada No, pero cuando me tocaba Ahí me la pasé Yo decía Ah, no, no Y mi familia Ya, ya Vámonos 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 Y yo No, quiero jugar más No, siempre hay Era de la De la forma que decía O que de repente Miraba videojuegos El Mario 64 Cómo lo miré De esa forma Oh my god Ahora tienen más intensidad Esta 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 pista Vamos Oh, que guapo Lo peor del caso Es que me estoy divirtiendo Chicos O sea, lo peor del caso Mejor No es que me esté divirtiendo Lo peor del caso Es que me está pareciendo Una gozada El juego Para la gente Que tuvo ahorita Una A64 Recuerdenme Lo siento Esto no lo recuerdo Ya contaba con vibración El mando de la 64 O todavía no Joder Porque como ahorita Pasé por una Este Digamos que Un terreno irregular De madera Entonces me Me acordé De que pues Eso quizá En una época Hubiera Vibrado el mando Pero No me acuerdo Si el mando De la 64 Contaba con Ese sistema De vibración Y ojo Que estamos esperando Que hasta que llegue La Play 5 A cambiar Un poco Ese sistema De vibración Vamos chicos Y la vuelta Muy larga No puede ser ¿En serio Cómo hicieron eso? Let's go Let's go Let's go Let's go Vamos Me robaron El tercer puesto Ah tercero Y eso porque Se cayó uno Bien Yo creo que Vamos a la A la última carrera Del circuito Chicos Y le dejamos Aquí el gameplay Pero me ha fascinado Me ha fascinado El juego O sea Lo imaginaba Peor Ah no puede ser En serio Empezamos súper bien El circuito Chicos Digo De la carrera Mira Hasta tienen agua Los mapas Nice Vamos Ah su mauser Yo dije ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No No Salí todo despedido Por allá No Yo las tardes Que me hubiera pasado Jugando este videojuego Chicos Y se robó el primer puesto Vamos 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 Let's go No Me robaron el segundo puesto Me lo robaron Y así como vamos Y así como vamos Seguramente Hasta el tercero Mira el derrape Los gráficos Antes Bien Bien Bueno No estuvo mal No estuvo mal No estuvo mal Demasiadas frenéticas Las carreras Muchachos No hay un festejo O algo así Con You lose You lose Try again Perdimos chicos Joder A ver Nomás vamos a tocar Este Special tracks A ver del desierto Vamos a ver De que se trata esta Guad No juegues ¿En serio? Demonios ¿De que se trata esto? ¿Qué tengo que pasar por aquí? ¿O qué onda? Ah Tengo que pasar Agüe por la Fogata Chimenea Juego Pero técnico Fuego Volcán Pero eso Vele hijo ¿En serio? ¿Se trata de eso? Ah Pues ya va el IN Chicos No Esto es bien triste Bueno De todos modos No sabía en que consistía La carrera Ya se ve El humo Allá Oh my god Qué chido Nada más Cómo voy a pasar El segundo Oh Eres una bestia Es verdad Nah Es que no sabía De qué se trataba Si no 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 si me chuto Unos buenos Ah Ahora entiendo Que tenemos Un tipo de nitro Un tipo de aceleración Más Mira Vamos Se los enseño Observen Observen Ustedes observen No Eso Mira Ya es un Ah Bien Hasta ahorita Me doy cuenta En fin Mira nada más Es que tenemos Que ir controlando La temperatura Del motor En este caso Vámonos ¿Dónde está la otra? Ahí está Joder Y le fallo Lo fallo ¿Cómo puede ser Eso posible? Ahí está Perfecto Al primer intento Let's go Ya esto Se está Calentando Demasiado Eh Muchachotes Yo que se los Alcanzo Nice Bien O sea De ir En Último lugar Y no saber Cómo eran las mecánicas Del juego A ir en quinto Supongo que estos Son pequeños trucos De Programación Que al mismo tiempo Que cuando te vas Muy lento Obviamente Como que A lo mejor Los Los Eh La La inteligencia Dice Bueno Vamos más Lento Y si vas muy rápido Haciendo todo correcto Dicen Bueno A lo mejor Vamos más rápido Ahorita No sé Cuántas fogatas Tenemos que pasar O qué onda Pero está bien interesante Lo que es la carrera Del desierto No juegues O sea Y a pesar de que Ustedes lo vengan Por eso es del desierto Porque dicen Los Los Programadores Los desarrolladores Del juego Oye Pero es que Si ponemos un bosque Se va a ver muy bonito Sí Pero cuántos árboles Tienes que poner Cuántas cosas Tienes que hacer En cambio Así es Si solo ponemos un desierto De vez en cuando Te pones un cactus Y todo lo demás Es arena Y listo Adelante Te imaginas Ahorita Te dicen Ah Pero es que Fue así un bosque Nada más que No lo has desbloqueado Ay Dios Vamos Vamos No sé Cuánto se acaba No puede ser Me está encantando Joder Vamos No El motor La temperatura Estoy caliente Sin albur No Puede ser Pensé que podía Llegar Y los demás Compañeros Qué onda Ahora resulta Que voy en primer lugar No me la creo Esperemos Esperemos que esta sea La última fogata No pues no Pues cuántas son Vamos Vamos eh Joder Qué rico el movimiento Cuando encontré Lo que es El acelerador First place Ja 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 No serás tú Un excelente videojugador Efra Puede ser Puede ser Bueno chicos Vamos a dejarle aquí Espero que les haya gustado El video Minimamente entretenido Habló Si se ocupa Y con los amigos De la espera Esto fue Excite Bye Gracias por acompañarnos En esta serie De videos De videojuegos Retro Y espero que me sigan En mi Twitch Muchachos Donde hacemos En directos Casi todos los días Con juegos actuales Juegos modernos No tan modernos Y que nunca se acaban Nos vemos Hasta luego Cuídense Besote